El comisario Gilber Caicedo se refiere a la posesión de los terrenos donde se ubican las piscinas de oxidación. Escuchemos. Bueno, primeramente quiero agradecer la oportunidad que me brinda para dirigirme a la colectividad Salón Enseña y al mismo tiempo expresar de que los bienes públicos son de uso público y somos dueños todos. Por lo tanto, yo decía el día de ayer, lancé un SOS, porque no es fácil conseguir un millón de dólares. Y una obra que ya está vista, no podemos destruirla porque a dos o a tres personas se les antoja querer beneficiarse de un lucro que no les corresponde. Ya les digo, no es fácil hacer una obra de un millón de dólares por cuanto solamente la infraestructura costó un millón de dólares. Vamos hablando del esfuerzo que se hizo para conseguir los terrenos, que es otra disponibilidad. Nosotros como municipio o como gobierno municipal no tenemos la facilidad o no tenemos terreno donde reubicar la piscina de oxidación. Cuando se hizo esta obra se pensó no con el ánimo de defraudar a San Lorenzo, se pensó pensando en un bienestar. Y se autodenominó que San Lorenzo tenía la proyección hacia arriba, no hacia abajo, no hacia el mar. Estábamos proyectándonos hacia el futuro, hacia la parte de tierra donde tenemos la mayor cantidad sin tener ninguna dificultad ni ningún problema. ¿Ni la necesidad de tener casa propia o terreno propio justifica la invasión a los terrenos del municipio? Mire, hay un viejo agajo que dice que al fin justifica el medio, pero en este caso no. O sea, no justifica que porque alguien no tenga donde vivir va a ir sobre texto a invadir algo que es de todos. Vuelvo a repetir, somos dueños todos. Y si en este momento a mí no me gustan, yo le digo como ciudadano debo hacer el reclamo, un reclamo severo y arduo, donde no se quede así nomás. Porque ya le digo, si en este momento permitimos, ¿qué será mañana? Mire, alguien dijo que estaba monte. Correcto, está monte, ¿por qué? Porque los árboles están haciendo como sostén protector de cualquier enfermedad o cualquier problema que vamos a tener en lo posterior. Por eso estaba allí. No es que está de lujo o porque la municipalidad se despreocupó. Más bien, yo le digo, malos ciudadanos están queriendo sembrar el caos o no sé con qué intención. Porque, vuelvo a repetirlo, no se le está haciendo el problema a esta administración. El problema se lo está haciendo a San Lorenzo. Y San Lorenzo debe estar en pies de lucha. Porque ya le digo, una obra de esta magnitud no se la consigue de la noche a la mañana. Esto es parte de un proceso.